No me paciencia señor ¿Qué pasó ahora? El día de hoy señores Voy a estar probando el Revlon One Step Blumizer El One Step Hair Dryer de Revlon Que hay como el cepillo ya con el blower incluido El que me sigue en Instagram vio que yo hice como que un haul de cosas que me llegaron de Amazon y eso Y una de las cosas que yo pedí fue esto Y les estaba diciendo en Instagram si no me siguen, síganme Que yo pedí esto porque yo tengo el pelo rizado como pueden ver Y yo siempre o me lo dejo así rizado natural, me lo dejo secar al aire O si no me le hago como waves, ondas con una plancha Porque no me gusta tenerlo como que full full lacio No me gusta ir al salón ni planteármelo como que full lacio Entonces yo había visto esto desde hace un tiempo que es súper famoso Que te deja como que el pelo arreglado pero con volumen Para esos días en los que yo no lo quiero tener full rizado Puedo hacerme mis ondas Entonces nada, pedí esto, estoy emocionada Vamos a abrirlo para enseñarles Yo en realidad ya lo abrí porque tenía que ver si funcionaba Miren, viene como que con un papelito de instrucciones Como con un manual Y luego viene el cepillo así como en un plástico Y ya, eso es todo No es de que un empacado súper guau ni nada Y huele a plástico Miren, el core, el enchufe es súper largo Ok, ahí está desenredado Como les dije, ya yo lo conecté Y lo probé a ver si funcionaba Es así Literalmente un cepillo Y tiene cuatro settings Ahí, uno de apagado, uno de cool Uno de low y uno de high Vamos a ver si esto enfoca Hello Ok, ahí enfocó más o menos Y todo el mundo me ha dicho que nunca lo usé en high Porque es muy fuerte Que mejor lo usé en low Y como les dije, ya yo lo Lo encendí en otro día Y mi primera reacción es que de una vez Esto aquí se calentó súper rápido O sea, hay que agarrarlo casi que por aquí abajo Y en cool se suena súper alto En low casi no suena Pero se caliente Y en high suena súper alto Miren, vamos a probarlo Ahí está en cool Ok, ahí está en cool Ahí está en low Casi no suena Pero se está calentando Y ahora lo voy a poner en high Hay que agarrarlo por ahí Ya se está calentando Ok, entonces Entonces Y ya huele a quemado Entonces Yo tengo aquí este heat protectant Que es un Protector de calor Para que el pelo no se me dañe Yo me lavé el pelo ayer Y me lo dejé secar Full al aire Porque no quería como que agregar más calor a mi pelo Y yo he visto que hay gente que lo usa con el pelo húmedo Pero Eso es más dañino Entonces yo lo que voy a hacer Es que lo voy a usar con el pelo lacio Digo Con el pelo seco Que yo me lo lavé ayer Entonces Entonces me lo divido Tengo aquí estos ganchitos Y Eso desenreda Porque son unos cepillos O sea, hay como un cepillo gigante Pero Como quiera Me lo voy a desenredar Miren Miren que grande Se me puse ya Desde que me desenredé Los rizos Y me voy a poner De esto Yo voy a hacer Este lado Primero A veces yo siento Que me voy a poner solo en la mano De esto Sobre todo en las puntas Ok Yo me quiero Yo quiero poner un timer En mi celular Para ver cuánto tiempo Me toma esto Vamos a empezar Un timer Ups, no Un stopwatch Start Nada Vamos a empezar Yo ni Yo ni sé Como que se usa esto Yo creo que yo me tengo que Dividir el pelo Incluso más Ay, que poco no prende Ahora no prende No prende Y matte , Y Y Y Y Y Y Y Y Y En serio, que tú no prende. No puedo desearme, ¿puedo que yo me lo supille? No me paciencia, señor. ¿Qué pasó ahora? Señores, no funciona. Punto final. Le di... Ustedes saben que eso viene con una vaina de reset, no sé qué. Le di, lo prendí, lo desconecté, le volví a dar, lo volví a conectar, lo prendí, llamé a mi hermana. ¿A quién? Llamé a mi hermana, que está aquí. Veo que sigue aquí. A ver si ya lo podía arreglar, pero nada. No. O sea, en ese segundo que yo lo prendí, que ustedes vieron que yo enseñé los serings. Esa vaina está calientísima. Después de que yo me cepillé los cerizos y ahora tengo un pajón. Lo voy a intentar de nuevo, a ver, pero... Ya como que si no prenden a ver, yo creo que es razón para no escribirle a ellos. Y como que mira, me mandaste una vaina defectuosa. Dude. I was excited. And now it doesn't work. Y está caliente, o sea... ¿Verdad, Patita? Que está caliente. Muy caliente. Muy caliente, dice ella. Como que... Como que tú te pasaste ya la cabeza entera. Ajá. Yo creo que es que... Ajá. Que está defectuoso. I mean, obviamente, porque no prende. No, y la primera vez que lo prendimos... La primera vez que lo prendimos... O sea, el día que Paola lo abrió. Lo primero es que yo lo saqué del empaque y estaba ya como que si tuviera prendido. Estaba de que en cool. Y yo como que qué raro. Lo puse en off, lo conecté, y cuando yo lo prendí esa primera vez, para ver si funcionaba, salió una cantidad de humo y un bajo a quemado, que yo dije... Yo dije, bueno, como era la primera vez, a lo mejor... No sé. Eh... Oh. La cabeza. Eh... No sé. Entonces después como que lo volvimos a probar. Y... ¿Y qué fue lo que hizo? Como que cambió de sonido. Sí, primero estaba sonando durísimo y después como que... Ajá. Cuando empezó, estaba sonando en... No me acuerdo. En algún setting, en cool o algo así. Estaba sonando duro. Y después como que lo volvimos a probar y como que cambió de sonido. Y como que estaba sonando más bajito. Como que ya en el low casi no sonaba. Ajá. Que fue lo que ella le estaba diciendo a ellos. Y dije, al principio dije, ah, que el low casi no suena, que es bajito. Ajá. Pero eso porque es low, pero calienta como quiera. Nada. Está defectuoso, básicamente. Yo voy a escribirle a la gente... No sé si a la gente de Amazon o a la gente de Revlon. Sí, yo tampoco. Escribirle a los dos por si acaso. Pero... Dicen la caja de que tiene garantía de cuatro años. Sí. But like, ¿qué llego con esta mierda ahora? Literal. O sea, ¿qué? ¿Votarlo? ¿Es un desperdicio? Sí, me da pena. Porque no funciona, no es como que yo lo puedo regalar, ¿vendés? Ajá. Al menos que alguien lo quiera arreglar, no sé, en algún sitio aquí. Yo lo arreglo, un sitio de low, una cosa de esas. But like... Y tampoco uno está seguro si te lo van a arreglar bien, o sea. What a flop. Y yo me puse mi... Mi... Mi protector para el caliente. Ay, yo... Que tan emocionada que ya estaba... No, hasta yo estaba emocionada de que, wow, me voy a focar el pelo. Me desenrede. El salón me va a quedar. Oh, well. Te queda un ganchito atrás. Ajá. Yay. Amé de dejarte privacidad para que te... Descubas de tus amigos. Ya. What a great video, señores. Denle like, comenten. Ja, ja, ja. Apóyame. Después de este fallo tan grande. Nada, señores. Espero que les haya gustado el vídeo. fue un fail realmente pero como quiera espero que les haya gustado denle like comentenme suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo